Para ti mi colegiala Va y ven en tus pasos, mi colegiala hermosa Tu boca es tentadora, en menta y herbabuena Un plácido mar de gozo, son tus ojos azules Entre un rostro balado, carrillos color rosa ¡Vamos! ¡Salsa es lo que hay! Mi colegiala hermosa, cuánto te quiero Mi colegiala hermosa, cuánto te adoro Mi colegiala hermosa, cuánto te quiero Mi colegiala hermosa Oye mami, cuánto te adoro Suaves son tus manos, mi niña Cuánto te quiero Con aroma de lirio en tus manos Cuánto te adoro Tulsura y en tus ojos, mi niña Cuánto te quiero Me miras, yo me miro en tus ojos Cuánto te adoro Roberto Enríquez, pa' que lo voces Perfumes tu cuerpo De violetas y rosas Rizos en tu pelo Y una guirnalda posa Se mecen tus palabras Cuando hablan tu sonrisa Delicuense en mis brazos Como hielo de brisa Te lo dice Ray Y con puro sentimiento Mi colegiala hermosa Pero que mira mami, mami Cuánto te quiero Mi colegiala hermosa Oye mamacita Tú sabes que yo te adoro Mi colegiala hermosa Tulsura sabes tú Cuánto te quiero Mi colegiala hermosa Mi corazón es tuyo Y yo te adoro Suaves son tus manos, mi niña Cuánto te quiero Con aroma de lirio en tus manos Cuánto te adoro Dulzura y en tus ojos Mi niña Cuánto te quiero Me mira y yo te miro En tus ojos, mami Cuánto te adoro Vaya con ese piano Surra compadre Dulzura Mi colegiala hermosa Pero que mira mami, mami Cuánto te quiero Mi colegiala hermosa Oye mamacita Tú sabes que yo te adoro Mi colegiala hermosa Dulzura sabes tú Cuánto te quiero Mi colegiala hermosa Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo Y yo te adoro ¡Ajá! Y yo te adoro Gracias.